En sesión del Consejo Municipal se solicitó al alcalde de Trujillo tomar cartas en el asunto en la entrega de alimentos a personas con TBC, entrega que solo se ha dado a 20 establecimientos de salud. Así es que por eso es que se le ha pedido al señor alcalde que por favor se comunique con la subgerente porque ya estamos, y esto ya ha sido denunciado, ya la Fiscalía Anticorrupción intervino, pero lo que necesitamos es que los alimentos sean repartidos ya en su totalidad. Esto tendría que haber hecho solamente en una semana. Y miren ustedes, inclusive la subgerente de alimentos ha mentido porque en el portal ha dicho que ya se le entregaron a todos los establecimientos información completamente falsa. Considera que es lamentable que no se entreguen estos alimentos ya que muchos pacientes han abandonado el tratamiento. Sobre lo dicho por el presidente de la Asociación ProSalud Vida, que los alimentos se encuentran en los almacenes de la comuna, están pereciendo. La regidora confirmó la noticia. Ya hemos hecho con la Fiscalía justamente, hemos ido a averiguar, hemos encontrado inclusive que estos, muchos de ellos ya han sido infectados y tienen que salir, esos alimentos tienen que salir porque la infectación con gorgojos es inmediata y se pasa para todos los alimentos que están allí. Así que por el bien de la comunidad, por el bien de la municipalidad y por el bien de quienes reciben estos alimentos, estos tienen que ser repartidos a la brevedad de plazo y a través del proceso de fiscalización que nos corresponde hacer a todos los regidores, vamos a hacer el trabajo de ir a supervisar nuevamente a los almacenes hasta confirmar de que estos alimentos estén ya en los sitios donde tengan que estar. Según menciona, falta entregar los alimentos a 18 establecimientos. Cabe indicar además que son más de 600 las personas que se benefician con estas canastas que debería entregar la municipalidad de Trujillo. Gracias por ver el video.